hola qué tal como están bueno vamos a comenzar con esta clase la primera clase formal digamos de python científico vamos a comenzar con este con una librería ya conocida por nosotros como la un país pero vamos a darle una aplicación útil para la parte científica que es la de ajuste de polinomio para eso bueno vamos a a instalar acá importar la librería en un país la librería matplotlib para hacer los gráficos entonces la función de un país que vamos a utilizar en las poli fit que es una función que nos va a permitir ajustar el polinomios de distintos grados entonces bueno es bastante simple y bastante útil cuando uno tiene estas necesidades para poderlo aplicar acá vamos a generar un conjunto de datos que vamos a suponer que son nuestros datos experimentales por ejemplo si no lo que pueden hacer es en esta parte como vimos en él en el curso de introducciones y leer los datos desde una librería para el caso es lo exactamente lo mismo acá vamos a asumir que estamos creando los datos desde que en esta celda vamos a obtener los datos que vamos a generar 50 datos vamos a darle un jeter de ruido aquí vamos a utilizar un link space para generar entonces datos de 0 a 10 50 50 datos de 0 a 10 y aquí estamos generando con la librería rando rando datos con esta amplitud rando 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 va entre 0 y 1 por lo tanto acaba estamos haciendo que vaya entre menos 05 y 05 y le aplicamos un rango de amplitud para tener digamos este va a ser nuestro nuestro ruido y luego al equis que hemos generado acá le vamos a generar le vamos a sumar este ruido que acabamos de generar acá este es un ruido que va con una amplitud fija y aquí la vemos fijado y un número al azar entre menos 0 5 y 0 5 entonces acá estamos generando nuestros datos y que van a ser x más el jeter que estamos poniendo acá y acá lo graficamos a los puntos bien entonces tenemos nuestros datos que van de 0 a 10 de 0 a 10 con un ruido distribuido alrededor del valor medio digamos bueno el ajuste lo vamos a realizar de la siguiente manera fíjense qué manera que simple que es hacer un ajuste es simplemente poner acá la numpy la np polyfit ponemos los datos en x ponemos los datos en y y como estamos ajustando acá un polinomio de primer grado porque lo que estamos asumiendo acá no es cierto una recta además que le estamos generando pero en el caso que no lo estuviéramos generando y no supiéramos del gráfico podríamos analizar que esto es una recta entonces lo que vamos a hacer es ajustar esa recta bueno hacemos correr este dato y acá nos da los valores del ajuste que los hago a dar en una dupla digamos en un arreglo de dos datos a donde acá están los datos bueno vamos a observar qué tan bueno fue el ajuste acá fíjense este dato vendría a ser la pendiente de nuestra recta y él va a ser la ordenada al origen de nuestra de nuestra recta entonces acá vamos a generar en primer lugar vamos a graficar los datos al igual que acá utilizamos la misma función bien lo colocamos acá para poderlos ver y acá generamos un bueno un conjunto de datos que tendría a ser como crear la la recta real vamos a llamarte un display que va de datos de 50 datos de 0 a 10 igual que antes pero le vamos a llamarte ahora en lugar de x y ahora estamos calculando acá nuestra nuestra recta que es el a 0 o sea este numerito que está acá y el a 1 que es este número que está acá entonces directamente multiplicamos a 0 por t más a 1 y lo vamos a graficar acá con esta con una recta que va a estar en color blue bien entonces mostramos la grilla y hacemos la gráfica bueno acá pueden ver entonces el ajuste este que acabamos de hacer de una línea recta porque bueno porque nuestro polinomio era de primer grado vamos a ver otro ejemplo donde ahora ponemos acá nuestros datos que si son pocos los podemos cargar a mano entonces acá tenemos el valor de x base 0 1 2 3 4 le ponemos el puntito para que le quede claro al país donde estamos trabajando con números reales números flotantes acá están los valores de y y los hemos obtenido de datos experimentales no son muchos 5 datos y acá hacemos de nuevo un ajuste de primer grado que ahora lo guardamos en la variable p y le pedimos que bueno entonces de nuevo acá tenemos 2,7 va a ser el valor de la pendiente y 9,49 94 los valores de la ordena de la origen bien acá de nuevo vamos a calcular entonces los datos ya del polinomio ajustado acá los vamos a graficar a los datos experimentales que teníamos les llamamos x y acá lo estamos graficando los homografía con un color blue y le ponen ponemos el punto ahí al lado para que sean puntitos ahí pueden ver ustedes y acá estarían los datos del ajuste lo vamos a el pay plot lo ponemos como x y los y del ajuste que los acabamos de calcular acá ya esto lo vamos a poner con una recta y pintada de rojo color rojo bueno el título los ejes y acá están bueno y este es nuestro ajuste que acabamos de obtener entonces con datos experimentales bueno ahí tienen un breve comentario los ejemplos de salida por defecto es un arreglo con parámetros de ajuste que es lo que acabamos de usar y si nosotros que en el poli fit que hasta ahora hemos utilizado x y y bueno siempre ha sido uno pero podríamos haber puesto valor 2 3 4 según el orden de nuestro polinomio le ponemos ahora full true y no ponemos nada de lo mismo que sería un full un full false pero si ahora le agregamos acá el full true lo que nos va a dar además de los valores esto del arreglo lo hemos observado acá nos va a agregar este valor que la suma de los residuos acá nos da el rango de la matriz del sistema que ha sido resuelto los valores singulares que puede tener nuestra matriz y el r con entonces estos son parámetros que nos va a agregar a la salida si nosotros le ponemos el full true entonces hacemos de nuevo el ajuste acá están de nuevo los datos de salida al igual que antes pero acá seguramente bueno nos dan los mismos valores este da distinto acá está 9,94 2,7 2,94 son los mismos valores que teníamos acá exactamente los mismos pero nos agregó todos estos datos entonces este va a ser la como dijimos la suma de los residuos este que está acá bueno el rango de la matriz que es un sistema de dos por dos y este dato que son los valores singulares que puede tener esa matriz y este numerito que es el r con el r con es un valor que no no trata de la calidad del ajuste sino que describe el proceso mediante el cual se obtuvo el ajuste es decir una solución de mínimos cuadrados de un sistema lineal bueno eso es lo que significa el r con no tiene mucha más información que es vamos a probar otro ajuste ahora acá tengo propuesto estos datos el número 1 2 3 4 5 6 7 8 de donde tenemos los valores esos serían los x acá tenemos los y es y ahora vamos a hacer un ajuste de polinomio de distintos órdenes para ver cómo cómo nos daría entonces acá bueno no le pongo directamente le pongo acá el n 4 sería el grado del polinomio por el cual vamos a ajustar no le estoy poniendo el full full true así que solamente me va a sacar si es de n 4 me va a sacar 5 coeficientes y acá le pido que los imprima entonces para el caso del n 4 los valores que obtengo del ajuste son estos y acá hice una pequeña un pequeño programita que dependiendo del valor del n va a ajustar por el polinomio de cuarto grado de tercer grado o de segundo grado para que podamos verlos rápidamente bueno y esto es toda la parte de gráfico entonces además le ha agregado un cálculo siempre que sea un polinomio de cuarto grado con una ordenada a la origen donde los términos de grado intermedio son cero nulos el de primer grado segundo grado tercer grado no están estarían acá y una ordenada a la origen de dos dado que esos son los valores reales que con los cuales he calculado estos datos que están acá esos datos los he sacado con este polinomio y un rango no viene entonces bueno lo que hacemos es graficar los y acá pueden ver ustedes este sería los datos acá de los datos digamos los verdes que están ahí los puntos verdes son los datos reales los datos azules serían los datos experimentales el verde sería el ajuste de cuarto grado es un ajuste real los azules serían los datos concretos que tenemos acá en la tablita y el rojo son los ajustes lineales que acabamos de hacer fíjense bueno que le da más o menos los mismos estos datos y los ajustemos con un polinomio de cuarto grado o con todos los coeficientes o solamente una potencia cuarta y una ordenada a la origen bueno vamos a probar a ver si ahora podemos hacer lo mismo con tres vamos a ver si no sé si tengo todo cargado y no voy a tener que cargar todo de nuevo exactamente ahí vamos importando la librería haciendo este cálculo este cálculo de nuevo bueno esto lo vamos a saltear directamente acá y vamos a hacer este cálculo el que queríamos entonces ahora estoy poniendo un polinomio de grado 3 y ahora como el n3 va a ajustar acá ahí van a estar los datos salen con él el vector p donde ahí están los datos este sería el de 0 grado 1 grado 2 segundo grado y tercer grado ahí están los elementos y acá estaría el ajuste de hecho entonces con un polinomio de tercer grado ya que estamos le vamos a agregar algún label datos elementales no sé si lo puedo agregar acá vamos a ver datos le voy a poner a ver si me hace caso ahí está y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está datos reales serían entonces con los cuales se lo he generado realmente los datos como les dije hay un polinomio de cuarto grado bueno ahora vamos a probar cómo ajustar con un polinomio de segundo grado ahí están entonces el término de segundo grado el término de primero el término de grado independiente y ahí lo ajustamos y ahí este es el resultado que no es tan bueno el ajo y obviamente si le pongo grado 1 que no lo tengo implementado acá pero lo podemos implementar nos va a dar una cosa mucho más fea acá le vamos a agregar le vamos a poner grado 1 y acá deberíamos eliminar esta parte no esta parte la que tengo que eliminar acá este sería ahora el eficiente independiente y acá le vamos a sacar el de segundo grado y lo dejamos acá entonces acá vamos a poner 1 ajustamos y acá ponemos el de 1 y bueno esa sería la recta que ajusta los datos pues esta es la manera que tenemos entonces de utilizar el PoliFit vieron ahí ya la la facilidad con que hace un ajuste de distinto grado bien ahora vamos a pasar a la librería del científico el SciPy para hacer otro tipo de ajustes con datos similares entonces acá vamos a vamos a vamos a cargar la librería eh creo que acá dice lío exactamente me parece que dice lío esta la vamos a poner acá acá vamos a agregar este dato y vuelvo a seguir porque esto tiene que ir acá un ajuste de lineales ahí está con la SciPy y ahí perfecto esta es la librería entonces con la cual vamos a estar trabajando simplemente hicimos una conexión entre la NumPy y la que nos ajuste esta librería es una biblioteca libre y de código abierto por el Python tiene distintas herramientas y algoritmos matemáticos está creado a partir de esta colección de datos que utilizó Olifan en el año 99 que la viene desarrollando tenía otros nombres y bueno después se le dio el nombre esta de SciPy Scientific Python bueno utiliza distintos módulos de optimización contiene digamos álgebra lineal integración interpolación funciones especiales Fafurier transform procesamiento señal en imagen resoluciones de ecuaciones diferenciales y otras tareas para ciencia y ingeniería bueno nosotros vamos a ver varias de ellas esta librería está basada en NumPy así que siempre que trabajemos con SciPy tenemos que incluir aquí NumPy inclusive hay funciones de SciPy que estaban también en NumPy y que han sido han ido dejando de actualizarse y hoy en día ya no pertenece más a SciPy directamente quedaron en NumPy bien entonces vamos con la con la SciPy la acá tienen para sacar de información la SciPy organization la org index a ver si lo podemos ver bueno este es donde pueden sacar información creo que se está compartiendo si perfecto vuelvo de nuevo si volve de nuevo acá tienen para ver cómo hacer la la instalación distintos paquetes de instalación acá es para instalar todo junto SciPy MicroLin NumPy bueno todo todo junto pero si no podemos directamente poner acá pip install SciPy o sudo pip 3 install SciPy dependiendo del sistema que tienen algunos que tienen Linux también tiene que usar pip 3 install SciPy entonces bueno ustedes ya tienen experiencia en instalar librerías así que ahí pueden ver cómo lo lo instalan al paquete SciPy bueno algunas de las funciones que tienen son las de linal clasera lineal signal procesamiento de señales stat funciones estadísticas funciones especial integración herramientas de interpolación optimización algoritmos transformados descubrir entrada y salida de datos acá están las librerías de los wrappers de la PAC acá están los empaquetamientos de la librería BLAS bueno de la librería externa y demás esto digamos son algunos de los subpaquetes que tiene SciPy entonces por ejemplo vamos a ver linalc y optimize entonces linalc acá la tenemos esta esta subpaquete que tiene bueno acá tengo el comentario de que tanto SciPy como NumPy tienen versiones documentadas en PDF de los archivos ahí los pueden encontrar son los que les mencionaba ahí en el SciPy organization bueno una como lo trabajamos bueno hacemos import SciPy normalmente se le utiliza el sobrenombre sp y acá podemos utilizar por ejemplo consultar la información de la de la función fmin pedimos la información de esa función bueno también tenía yo creo que actualmente ya no la tiene más Linspace porque este Linspace ahora fue se la reemplaza por el NP de Linspace o sea Linspace de NumPy entonces bueno vamos a ver cómo vamos a hacer una aplicación del CureFit perteneciente al SciPy a la librería del CureFit es una función que pertenece a la sublibrería optimize entonces aquí vamos a a cargar las librerías levantamos NumPy el Matplotlib acá estamos cargando SciPy para esta fíjese que estamos levantando su paquete optimize levantamos CureFit y además levantamos el resto de la librería como SP bueno vamos para comparar vamos a hacer lo mismo que habíamos visto con NumPy generamos de nuevo este en el el conjunto de datos de nuevo con GTRD4 el Linspace acá antes se podía usar un SP Linspace pero ahora ya lo utilizamos de NumPy bueno hacemos lo mismo que antes en el caso anterior mostramos de nuevo acá está nuestro nuestro dato acuérdense que esto es random así que si lo hacemos de nuevo nos va a dar otros números por ejemplo bueno ahí pueden ver otra distribución cada vez que los tiremos van a dar datos vitales bueno este era el ajuste que habíamos hecho con NumPy lo muestro ahí para ver en este caso los datos que nos dan y ahora estamos usando la función FitFund de el que acabamos de levantar acá muestro esta perdón CureFit acá estamos definiendo una función perdón acá estamos definiendo una función propia nuestra donde estamos asumiendo que nuestra resolución es una línea una función lineal y ahora utilizamos con esta función que nosotros estamos generando acá y el CureFit que acabamos de importar del CureFit acuérdense que es lo que acabamos de importar acá este CureFit que viene acá es el que estamos usando acá entonces acá ponemos CureFit y acá adentro ponemos FitFund que es la función que hemos inventado acá creado acá si a esta función le damos otro nombre obviamente acá le vamos a dar otro nombre y acá le damos el par de de conjunto x y para el ajuste entonces esta CureFit nos da como salida p y cop bueno o sea dos conjuntos dos vectores entonces vamos a ver los resultados que nos dan entonces acá hemos definido nuestra función y ahora con nuestra función definida esto es importante porque si nosotros queremos poner aquí cualquier otra función no necesariamente una línea ni nada por el estilo lo podemos hacer y ajustar acá o sea que esta es una función de CureFit una función una sí mucho más poderosa que lo que habíamos visto acá del PoliFit este solamente ajusta polinomio en cambio acá ajusta la función que nosotros generemos acá bueno acá están los resultados entonces del ajuste de la curva con el CureFit y acá estarían los resultados fíjense que estos dos son los datos de del ajuste que justamente se corresponden con el P acá yo estoy graficando mostrando primero imprimiendo el P y luego el A ¿el A quién es? este A que estaba acá o sea que el A me va a imprimir esto y el P me va a imprimir los datos del ajuste esto es P y esto es A y son exactamente iguales los valores o sea que el ajuste de una u otra manera nos da lo mismo pero fíjense que la ventaja el poder que tiene esto es que yo genero acá una función a PHR y lo puedo ajustar bueno y acá está la matriz de covarianza por si queremos analizarlo del ajuste introducido ahora vamos a graficar las las funciones y entonces acá vamos a poner fíjense estoy poniendo el PIPLOT con el P0 P1 que son los datos del ajuste obtenido acá bueno son iguales los datos y no tiene sentido graficar los dos pero ahí está nuestro ajuste realizado con el CURFIT bueno acá vamos a definir otra otra función con bueno de esta de esta forma un e elevado a la bx sobre 2d cuadrado más x x entonces ahí está nuestra función acá usamos el npx acá está explicado digamos cada coeficiente y esas cosas acá usamos la exponencial del numpy y acá ponemos un coeficiente b por x al cuadrado dividido 2d cuadrado más x creo que estoy correcto sí entonces corremos esto y ahora le vamos a añadir ruido a esta función acá defino un ruido esto y nos devuelve un ruido y acá vamos a utilizar la la el ajuste mi función vendría a ser lo que hemos definido acá esta le hemos dado el nombre de mi función para que quede claro que lo que estamos definiendo acá y acá la estamos ajustando y le damos los valores de x y y que hemos obtenido lo que hemos generado lo que hemos generado borremos esto acá y acá nos da los coeficientes del ajuste y acá está la matriz de covariance ahora vamos a hacer el la lauteado el graficado donde acá ponemos mi función acá ponemos el conjunto x y acá estarían los coeficientes le hemos dado el nombre de coeficientes optimizados también le pondríamos reducir el nombre por ejemplo se o y entonces acá tendríamos que poner ese o Pero bueno, acá están los coeficientes optimizados 0, el 1, el 2, el 3, esos serían todos nuestros coeficientes que le estamos dando a la función y esto va a generar el i que vamos a estar mostrando. Y el label que le vamos a poner va a ser ajuste. Entonces, acá la mostramos y este es nuestro valor de ajuste. Los datos experimentales que habíamos encontrado son los rojos y este es la puntuación. Bien, vamos con este otro caso. Acá estamos usando el list square, o sea, mínimos cuadrados, otra función que también podemos importar de SciPy. Ajustar datos, digamos, pero con otra manera, utilizando, digamos, mínimos cuadrados. Entonces, acá también, acá están nuestros datos que le estamos proponiendo. De nuevo, estos pueden ser datos que nosotros escribamos a mano a partir de un experimento, si no son muchos, y si son muchos, los podemos leer desde un archivo. Entonces, aquí, este ya lo corrí, no me acuerdo si lo corrí o no lo corrí, 13, 14, 15, sí. Ahora vamos a ver. Bueno, acá estoy generando una función residuos. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es optimizar que los residuos que nosotros generamos sean la menor cantidad posible, sean los mínimos. Bien, entonces, ahora el pensamiento es distinto. No generamos una función que vamos a ajustar, sino una función residuos. Entonces, aquí generamos los residuos. Va a ser el error del i, digamos, nuestros datos. Y acá estamos poniendo nuestra función ahora. En este caso, acá estamos asumiendo que nuestros datos van a ser lineales. Si nuestros datos tuvieron otra forma, entonces aquí deberíamos poner la función con la que nosotros estamos ajustando. Y entonces lo que nos devuelve es el error. Bueno, lo hacemos correr y acá nos va a dar los datos. Acá tenemos el P0, que serían estos resultados. Eso lo estamos dando acá. Acá irían los residuos, que es la que acabamos de generar la función. Esta es la función de ajuste, ¿no? El B2, mínimos cuadrados. Entonces, acá ponemos la función residuos. Recuerden que acá adentro estoy poniendo mi función de ajuste. Acá pongo P0, acá le estoy dando valores iniciales. Como siempre hacemos, le damos valores iniciales. Y acá le estamos dando los argumentos, que son los datos en i y los datos en x, que son los datos que están acá, digamos, los datos medidos. Bien. Entonces, este acuerden son nuestros datos iniciales. Y esta es nuestra función de ajuste. Bien. Entonces, ajustamos. Le damos ahí el ajuste. El residuo no definido. Muy bien. Así que acá este no lo corrí. Ahí está. Ahí lo corro. Ahí está. Le di esto, le di esto. Y acá están nuestros valores del ajuste. Entonces, ahora... Esto no sé si está bien. No voy a correr de vuelta, con duda. Y ahora vamos a flotear los datos. Los datos laboratorios. Vienen a ser los x y y los datos que acabamos de sacar. El irres. Esto... Acá están calculados los irres. Con los valores de x del laboratorio, digamos. Con el multiplicado por el cero y por más el valor... Estos datos son los que van acá y acá. Entonces, ajustan. Bueno, mostramos ahí. Y ahí está nuestro ajuste. Bueno, no está muy lindo, porque seguramente nuestros datos experimentales no estarían siendo bien representados por un ajuste de segundo orden. De primer orden, digo una recta. Bien. Vamos a ver otro ajuste. Entonces, lo que tengo que acá es mejorar mi función de ajuste, que es la que va acá. Vamos a ver otro ajuste. Vamos a ajustar una función seno. Entonces, importamos acá de la SciPy la función random. Acá tenemos nuestros datos. Los vamos a generar a través de una función seno y demás. Acá tenemos... Definimos los tres datos. Acuérdense que uno podía hacer esto en Python, escribir a, k, tita, y poner acá 10,3 que va a ir en A, 33 que va a ir en K, y el NP sin... NP dividido 5, es el número pi guardado en tita. Y entonces, acá estamos generando nuestros datos reales. Ya teníamos los datos en X. Los datos reales serían estos. ¿No? El A, que es el que acabamos de generar acá. La función senoidal por el NP dos veces el pi, K, que es el valor que hemos generado acá, 33, por datos de X más tita. Tita es nuestra función, digamos, de fase. Y ahora, a esta función irreal, que la acabamos de generar acá, como una función senoidal, le sumamos un dato random para que tenga ruido. Entonces, los datos medidos vendríanse datos X y datos Y cuando sabemos que los reales son íntimos. Entonces, vamos a correr acá por las dudas. La función random no le importe. Bueno, de nuevo, ahí vamos, cargamos la random, ahí está. Y ahora definimos la función residuo, igual que antes, pero ahora fíjense que esta función es la que estoy poniendo acá. Si hubiera alguna duda, conviene por ahí poner algún paréntesis acá y acá. Pero en este caso, no hay problema, porque es un A por el seno, y este es el argumento del seno. Bien, entonces, ahí definimos ahora nuestra nueva función residuo. Acá estoy generando los datos, digamos, inicial y sabe, los datos que le estoy dando para que comience el ajuste. Y acá hacemos el ajuste, y acá imprimimos los resultados del ajuste. Y ahí estarían entonces los valores del ajuste. Acá definimos la función para que la grafique esta, que es la misma que teníamos antes. Ahí está. Y acá generamos los datos para poderlo graficar. Bien, ahí está nuestra función que acabamos de generar, le damos los valores X que acabamos de generar. Acá estarían los parámetros del ajuste, que serían los que están acá. ¿Esto? Bien, ajuste le damos ahí. Y ahora graficamos. Y vamos a ver cómo nos fue. Bueno, algo nos falló. Estamos haciendo algo mal. Porque esto suele andar bien. A ver qué nos hemos olvidado. P0, 2, P, P, X, P2. Por las dudas voy a cargar de nuevo esto acá. No se puede quedar de que me ha recargado. Vamos a intentar de nuevo. Esta la cargué acá. Cargamos estos datos, hacemos esto, 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 y ahí está. Bueno, tenía algún dato que no estaba cargado. Probablemente la función residuo no la haya cargado. Bueno, ahí está entonces el ajuste que estaríamos logrando con esos datos. Fíjense que de nuevo, acá estamos aplicando la función cuadrados mínimos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el caso de búsqueda de mínimos de una función. Aunque, podríamos parar este video por este punto, y en el próximo video, a ver, y en el próximo video hacemos esta segunda parte de esta clase, donde vamos a estar buscando mínimos de una función con la función fmini. Así que paramos acá el video y seguimos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.